Ya llegó diciembre, mes lindos del año Donde la gente canta, llora y grita Ya llegó diciembre, mes lindos del año Donde la gente canta, llora y grita Donde a los niños le dan su regalo Donde el amor renace con sonrisa Pero este año estoy más entusiasmado Porque a mi lado tengo a mi morenita En la pasarela, cantando, el tomo vivo De allí en la pasarela, cantando, el tomo vivo De allí en la pasarela También acompaño a aquel buen amigo Si lo veo triste, que haya sufrido una amarga pena por un amor También acompaño a tu buen amigo, si lo veo triste Que haya sufrido una amarga pena por un amor Te rigo que cante, te rigo que grite Que no llore tanto, que el año que viene será mejor Te rigo que cante, te rigo que grite Que el año que viene, el año que viene será mejor Te rigo que cante, todo será para mis amigos felicidad Te rigo que cante, todo será para mis amigos felicidad Te rigo el palito de mango, donde yo quiero abrazarte Y al oído preguntarte, negra que te está abrazando Y al oído preguntarte, negra que te está abrazando Y cualquiera se conforma, y yo lo digo en mi canto Nos vamos pa' JJ, hay que la pica del pacho Yo nunca que me recomiendo, yo nunca me recomiendo Y aquí lo dice el cantante, y contar con Jorge Oñate Para allá, Villavicencio Yo lo digo en mis quereres, yo lo digo en mis quereres Tengo ganas de cantar, y el primero de diciembre Desde Perú, Valle de un paro ¡Mis parrandas! ¡Mis parrandas! Yo lo canto muy seguro, yo lo canto muy seguro Y en mi solo voy a explicar, porque canto a todo el mundo Porque yo sí sé cantar Mi palabra es chiquitica, mi palabra es chiquitica Te lo digo compañero, y si no vas el primero La copa de sol, allí está Yo lo canto en cualquier forma, yo lo canto en cualquier forma En mi mente lo expliqué, y el diciembre en quien te cree Ahí va a gastar Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!